Salido, olvido la última vez que en alguien me confié Y como una bolilla, el cupido se la vecía No me vuelvo a enamorar, no, no me vuelvo a enamorar Sigue tu camino, es en ti me va mejor Ahora tengo a otros que me lo hacen de hoja Si antes yo ni voy, ahora soy peor Ahora soy peor, ahora soy peor Hoy no quiero nadar de dolor No sé lo que me haga sentir espectacular Para el celebrar, que ya no está tu padre es regular Y me dé mi motor o lo papi que tengo en el celular Hoy sé que el día se sale, sé un día y a mí nada vale Como barres, como todos y dicen que todos los hombres somos iguales Si no me conocen, no me señales Ya yo me conozco tus males Como es cada padre, yo saco patas, caigo todos los días normales Sigue tu camino, es en ti me va mejor Ahora tengo a otros que me lo hacen de hoja Si no me lo hacen de hoja